Antes que Palmeiras esté en semifinales de Copa Libertadores, el bombazo primero de Arturo Vidal. No va tan esquinado, pero va muy fuerte el remate de Arturo Vidal. Lo que es extraordinario en Webberton es la atajada en el rebote. Me parece que ese Eduardo Vargas es el que va al rebote, ahí está la re-instalación, no va tan esquinado. Y Vargas hace lo correcto, llega inmediatamente, el pique, cabecea de manera correcta.